Música A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrarte mi señal Ahora la quiero cada día más y más Lo abandoné porque me fue preciso Para ese abandono La mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La onda la olvido cada día más y más Lo abandoné Porque llevo el macizo Se me llevó Se me abandonó La mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me mantenga La onda la olvido cada día más y más ¡Gracias!